que tal amigos como están el día de hoy les traigo un vídeo mencionando los poderes y habilidades del guantelete del infinito y sin más que decir comencemos con el vídeo guantelete del infinito nombre guantelete del infinito era anterior al universo clasificación guante con gemas del infinito puestas portadores tanos nebula adam warlock richards black panther los illuminati entre otros poderes y habilidades deformación de la realidad manipulación del espacio-tiempo manipulación de la mente telepatía manipulación del alma la gema del alma puede proteger automáticamente a su usuario negación de la durabilidad precognición y conciencia cósmica los usuarios del guante ven el tiempo como un ciclo repetitivo mientras que otros experimentan el presente los usuarios ya han vivido eso antes varias veces sólo permitiéndose cometer errores sin importancia esto se aplica a personajes tan rápidos como eternidad y un casual tribunal viviente se afirma que cada momento que alguna vez fue o será el usuario del guante ya lo vio proyección y manipulación de energía manipulación física manipulación de la edad manipulación elemental manipulación biológica manipulación de explosión invocación creación manipulación de la vida y de la muerte detención del tiempo manipulación de tamaño creación de portales viaje en el tiempo transmutación inducción de efectos de estado absorción duplicación manipulación de la moralidad basada en el alma otorgamiento de poder teletransportación manipulación telepática curación manipulación conceptual corrupción creación de avatar negación adam usó el guantelete para negar la telepatía de mohon dragón después de perder el guantelete manipulación tecnológica y reflejo de ataque magus utilizó el último nullificador contra su usuario omnipresencia magus declaró estar donde sea aunque esto no se demuestra directamente manipulación de materia magus lo usó para jugar destruir y reformar átomos clarividencia borrado de existencia magus lo iba a usar para borrar a adam warlock borrando todo rastro de su existencia y haciendo que todos sean incapaces de recordarlo debido a que nunca existió omnisciencia se dijo que las piedras del infinito otorgaban al usuario omnisciencia tan nos afirmó saber todo lo que hay que saber debido a su posesión de las gemas del infinito creación de agujeros negros holk hizo un agujero negro con la gema del espacio fusionismo y creación de ilusiones gamora puede fusionar seres y crear ilusiones con la gema de la realidad potencia de ataque nivel multiversal la piedra del alma por sí sola contiene un multiverso completo usando el guantelete tan nos derrotó simultáneamente múltiples entidades abstractas cósmicas y universales incluyendo muerte señor del caos el maestro del orden el extraño dos celestiales uno de los cuales era el uno sobre todo y galactus también derrotó a eternidad con la misma facilidad velocidad inconmensurable aquellos armados con el guantelete del infinito son más rápidos que las entidades abstractas fuerza de levantamiento inconmensurable alcance universal alto multiversal a través de ondas de energía debilidades al menos en los cómics no puede funcionar fuera del universo del que proviene por ejemplo el guantelete del infinito del universo 616 no funcionará fuera del universo 616 las gemas se pueden quitar lo que hace que el guantelete pierda poder gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo y Gracias.